Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día se encontraremos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, traigo nuevo código De hecho esto, reventará este video con un pedazo de like para más códigos en el canal Vamos a por el código chicos, ojo Vamos allá chicos, todo de mayúscula, obviamente como siempre Free R E E T Vale H 4 T F Vale chicos, que darse el código Vale chicos, este sería el código, vale Así que chicos, saquen captura, tomen nota 3 2 1 Vamos a probarlo chicos, ojo Vamos Funciona chicos, saludos Espero que os haya gustado el código chicos, funciona Ya sabéis chicos, lo pueden hacer urgente O sea, yo creo que hoy, y ya está Este tipo de códigos únicamente duran un día Dos días como mucho Así que chicos, usarlo rápido para que puedan obtener los premios Dicho esto chicos, espero que les haya gustado un montón el video Si les sirvió, apoyarlo con un pedazo de like Muy importante chicos, suscribiros al canal Activa la campanita Escribirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerden que yo soy Feli King Chao, chao